qué tal cómo están bienvenidos al canal soy Keith Bourbon y en el vídeo de hoy voy a darles finalmente la review de strife en tier 3 si vale la pena o no comprar su uniforme vale recordar que actualmente tenemos un evento por ranking de strife que nos va a dar de recompensas cristales no plumitas como fue el evento de domino y de warp path así que muy atentos a mejorar a sus strife lo más posible suban las habilidades o en la mejora de tipo los conjuntos de iso pongan algún artefacto todo suma a la hora de mejorar al personaje y vamos a tratar de replicar lo que hicimos en el vídeo del otro día así que vamos a ir primero que nada a batalla de otro mundo teniendo en cuenta que ahora hay bastantes restricciones en batalla otro mundo es un buen momento para probar a strife si no saben a qué me refiero vamos a ver que en la configuración de equipo tenemos que los personajes mujeres tienen una reducción de daño del 500% que los personajes superhéroes tienen 400% de aumento de daño recibido así que los villanos son necesarios y que los personajes con habilidades curativas reciben más daño también entonces también los personajes mermados ya no está shin ya no está spiderman ya no está wolverine ya no está hulk no debería estar adam warlock y no debería estar thanos esto es importante para cuando abramos equipos porque seguramente va a personas que no leyeron esto y van a poner a esos personajes en los equipos lo cual hace que tanto su vida como su ataque como sus defensas se vean altamente reducidas vamos a darle el si así está la única desventaja que le puedo llegar a ver a strife es que después de tantos años de acostumbrarnos al pvp con personajes que reviven strife no revive bueno fíjense acá tenemos una persona que está usando a adam warlock siendo cada muero que está mermado vamos a ver qué tal le va a a strife también hay que haber modificado los oponentes iniciales para que hago asumen reflejo pero bueno no importa vamos a ir así como estamos bueno obviamente mi coloso muere inmediatamente y vamos a ver si strife tiene algo con el contraataque contra adam warlock y no lo suficiente al parecer bueno la lástima obviamente tendría que reforjarle el ctp tendría que ponerle un poco más de de equipación no volvemos a intentar hacer eso a ver si mejora un poquito la la performance ya volvo bueno acá estoy de nuevo tenemos un ranking 6 85 le mejoré el tipo a 5 le puse un par de bendiciones de odin más sigo teniendo algún uru que está mal puesto pero bueno lo vamos a dejar así por ahora no quiero gastarme todo el oro subiendo los urus y le pusemos un artefacto que aumenta su instinto y aplica más daño a personajes con habilidades de liderazgo en cuanto a lo del disco lo quise reforjar pero no tengo ningún otro huevo dando vueltas y el ctp de regeneración me parece que le va a ir peor me parece así que lo vamos a dejar así y vamos a ir nuevamente al mismo modo de juego a ver si ahora le va un poquito mejor que antes no acá no dios mío ahora sí mismo equipo vamos con una jean mermada contra un silver surfer y vamos a ver que que sale pienso que traves tiene todo el potencial para ser un gran personaje sobre todo para este modo de juego a ver contra khan y bueno khan es un nativo tier 3 es difícil contra un nativo y bueno y también quizás este no sea el mejor modo para khan no lo sé yo pienso que sí porque acá reemplaza directamente a avispa toda la gente que tenga a avispa bueno no estoy haciendo un buen trabajo perdí las dos peleas la gente que tenga avispa la podemos quitar porque avispa estaba en estos equipos básicamente por por su pasiva de cuatro estrellas que nos otorga que nos elimina a los despotenciadores bueno ahora strife hace eso por ejemplo en este equipo porque tener un personaje como avispa que es bastante débil y sólo está por su pasiva cuando podemos tener un personaje como strife que tiene la misma pasiva y es bastante más fuerte que avispa siendo un nativo y siendo en la misma clase y todo lo demás pero hay que seguir probando un poco más yo por lo general vi buenos resultados los testeos que hice apenas salió la actualización no pero bueno acá otra vez strife acaba de morir penosamente con lo cual no sé si está haciendo un buen papel mostrando que tan bueno es y perdí otra vez ay dios mío qué cosa vamos a ver un par de batallas más no gané ni una hasta ahora es increíble bueno si no gano esta qué decirles no confío yo confío 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 bueno entre anciano y colosio se bajaron a kang lo cual ya de por sí es impresionante a ver strife excelente excelente eso es lo que quería ver muchas gracias fantástico este fue el mejor ejemplo contra un equipo que tiene tres personajes mermados ay 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 igual es un buen personaje es un buen traje no vamos a decir que no lo que me sorprende es toda esta gente que está usando estos equipos eso es lo que me sorprende a mí con tres personajes mermados man o sea si te tomas el trabajo de armar un equipo tomate el trabajo de chequear las restricciones que cambian todos los sábados estamos a lunes ya ok excelente ya salió strife a ver si puede bien muy bien a estas últimas dos son los mejores ejemplos para ver qué bueno es strife en pvp porque su pasiva le permitió eliminar todas las mermas que le fueron aplicando mefisto y null lo cual es bárbaro el resultado y si llegaron a ver wow hizo una de las habilidades de contraataque ahí en esa última pelea no gracias no quiero morir vamos con este vamos con este este va al revés así cada uno refleja el daño que le corresponde ok ya Colasu murió y ya strife también murió maldita sea y está bien también voy a perder esta pelea ay dios quiero ganar una más antes de pasar a un testeo extra y fíjense que estas eran mis batallas del día no es que estuve haciendo está bien que todas son batallas del día pero digo las batallas por las recompensas buah condomino ok vamos a hacer un testeo actualización contra actualización domino contra strife en teoría domino debería tener ventaja en este en este lugar y bueno obviamente los normados murieron inmediato ok ok a strife lo agarró carnage sobrevivió chau domino chau domino queda cag nada más contra strife y coloso y anciano y sentry nada mal la verdad nada mal estoy bastante conforme con el rendimiento hasta ahora de strife así que vamos a hacer el otro testeo que tengo que hacer que es el mismo testeo que hicimos en el video anterior y es un poco de jefe mundial a ver creo que armé el mismo equipo de mi video anterior tendría que haberlo chequeado para estar 100% seguro pero bueno vamos a ir contra fase 99 de enano negro a ver que tanto puede hacer strife la otra vez había sido bastante bastante flojo obviamente sin su uniforme sin su tier 3 y bueno bueno vamos a ver que tal va ahora y tiene la misma equipación y wow con una rotación sola se bajó dos barras completas lo cual no está nada nada mal teniendo en cuenta que es un personaje que no tiene la equipación necesaria para hacer este tipo de contenido wow ya vamos casi la mitad de la vida tremendo esto me sorprende un montón esto me sorprende un montón que sea capaz de hacer esto de romperle el escudo al enano negro wow honestamente no sé qué decir ahora les voy a mostrar por qué hago la rotación que hago no no se lo baja en menos de un minuto esto para que vean que no es solamente el tier 3 sino que es también el traje bueno justo me hizo un iPhone si no lo mataba en un minuto 1 minuto 10 segundos 1 minuto 10 segundos para matar a strife es la verdad a strife a enano strife tardó 1 minuto 12 segundos para matar al enano negro es realmente no sé qué decir no me esperaba que pudiese hacer esto no creo que tenga poder contra jefes mundiales o quizás sí pero bueno les voy a mostrar por qué hice la rotación que hice con strife si vamos a las habilidades ahora les vamos a mostrar dentro del juego la 4 es el que tiene el aumento de ataque y defensa así que esa es la que tiene que abrir la rotación después fui por la 3 no sólo porque bueno obviamente no tanto por el contraataque y eso sino porque es la que tiene la acumulación basado en el ataque entonces tengo que empezar con la 4 para aumentar mis ataques y después con la 3 para acumular y obviamente terminamos en la 5 porque es donde tiene el proc de 100% por un ataque que es como si tuviese un obelisco y lo bueno que tiene strife es que la habilidad de tier 3 se puede cancelar de inmediato e inmediatamente que la cancelamos vamos a sacar apenas sacamos la habilidad tier 3 la habilidad sigue dando animaciones vamos a mostrarles toda la habilidad tier 3 sola de strife que es como que se alza en el aire y tira un meteorito y luego otro es como una mezcla de apocalipsis que hace lo mismo con uno solo y Wanda que lanza dos alzándolo desde el suelo entonces fíjense que yo cancelo de inmediato y el meteorito se forma igual y viene uno y viene el otro ahora entonces yo puedo seguir haciendo los combos por eso la habilidad tier 3 es instantáneamente cancelable y si vamos al combo de práctica fíjense que acá también nos dice 4, 3, 5 y la 4 no hay que cancelarla enseguida porque si ustedes cancelan la 4 muy rápido se van a perder los clones, ahora se los muestro fíjense, 6, 4, 3, 5 ese es el combo y cuando terminan todas las animaciones nos deja un combo en un enemigo de más de 130 golpes, espectacular la habilidad 4 si ustedes cancelan la habilidad 4 muy rápido no pasa nada y eso es un error ustedes tienen que esperar hasta que salta y aparezcan los clones ahí se cancela la habilidad 4 pero bueno, obviamente no es que todos van a estar usando a Stripes para jefes o para contenido PvE Stripes es neto para PvP Batalla de otro mundo me parece que es su mejor modo de juego y seguramente en dos dimensionales también no se pierdan este uniforme es muy bueno y no se olviden de subirlo porque los cristales siempre, siempre, siempre vienen bien si les gusta este video por favor dejen un like compartanse, así llegamos a más gente suscríbanse al canal que me ayudan un montón y nos vemos la próxima soy Kit Bourbon y me despido hasta luego